Y lo otro que nos ayuda mucho es la inversión extranjera, que está llegando como nunca al país y esto aparejado a lo que envían nuestros paisanos, las remesas, 63 mil millones de dólares al año. Revisen qué país tiene este ingreso, es muchísimo. Por eso siempre vamos a estar a favor de nuestros paisanos y merecen todo nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Además, el gesto de no olvidar a sus familiares. Por eso con México no hay dos, porque se van a buscarse la vida arriesgándolo todo y ya que empiezan a mejorar económicamente, a enviar apoyos a la familia. No le dan la espalda ni a sus familiares ni a su país.